Redes sociales, estamos con nuestra periodista Aide, que nos va a dar unas palabras, también ella presente aquí en esta peregrinación de Tariva. Un saludo muy especial para todos los que siguen Radio Natividad. Hoy se siente aquí el cariño, el amor a la Madre del Salvador bajo la advocación de Nuestra Señora de la Consolación. Hemos venido recorriendo desde la Catedral de San Cristóbal desde tempranas horas de la mañana con Televisora del Táchira, pero los hermosos testimonios que se consiguen, los sacerdotes rezando el Santo Rosario, además la música evangelizando a todos los que están en la calle con ese sentido profundo de fe en la Madre del Salvador bajo la advocación de Nuestra Señora de la Consolación y también reconocer el esfuerzo que hace todo el equipo que ustedes hoy representan Radio Natividad, que llega a tantos rincones con el medio de comunicación, como bien dicen los teóricos, el más mágico que hay que es la radio. Muchas gracias Aide por compartir tu alegría, tu emoción, porque sabemos que tenemos dos años ya que no se presentaba esta oportunidad, pero Dios nos ha vuelto otra vez a dar esa alegría y ese amor en nuestro corazón. Muchas gracias Aide y a ustedes que nos escuchan a través de nuestras redes sociales, también gracias por estar allí con Radio Natividad.